Muchísimas gracias y muy buenas noches. En estos precisos momentos, a esta hora de la noche, Pedernal está sumamente tranquilo después del incidente ocurrido esta mañana, donde haitianos y dominicanos se entraron a pedradas en distintos puntos de esta línea fronteriza. Esta situación fue provocada después que sepultaran a la señora Neida Urbaez, que fue agredida junto a su esposo asesinado el 19 de febrero. Miguel Antonio Pérez Cuevas fue la persona que recorrió junto a cientos de motoconchos varios sectores de Pedernales, dando un plazo de 24 horas para que los haitianos que residen en esta parte dominicana se vayan para su país. Este llamado provocó que cientos de haitianos se fueran para territorio del pueblo vecino de Anzaspitres. Pidieron el favor de que los trajera aquí por su propio gusto, porque mañana el plazo que tienen es hasta las 10 de la mañana y para no tener que salir corriendo sin saber qué puede pasar o no, pues mejor vienen hoy. Vamos a escuchar a Miguel Antonio o Chiché Aquiles, como le dicen, quien es la persona que ha confirmado que mañana a las 10 de la mañana se cumple la marcha y el desalojo a los haitianos. Porque nosotros queremos que las autoridades pedernales nos dejen una respuesta con respecto a este caso. Más bien, nosotros le hicimos un llamado a los nacionales haitianos donde le damos 24 horas para que ellos abandonen nuestro pueblo, para que ellos se retiren de nuestro pueblo. A partir de las 10 de la mañana se cumplen las 24 horas. Ahora, volvemos a marchar nuevamente y estamos en vigila permanentemente. Hoy se le hizo un llamado también a las personas, a los hombres y mujeres que prendan velas frente a su casa. También se van a prender velas aquí en la Duarte para nosotros continuar con esta actividad que estamos haciendo, dándole apoyo a estas familias muy humildes. Precisamente, mañana se espera que Pedernales amanezca militarizado con miembros del Ejército de la República Dominicana, del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza y la Policía Nacional que tienen la orden de proteger a los extranjeros que no sean sacados a la fuerza por personas civiles. Se recuerda que el 19 de febrero, tres nacionales haitianos asesinaron a Julio Reyes Pérez de 66 años, hermano del ex senador Ángel Dignóclate Pérez y Pérez y su esposa Neida Urbaez, que duró 21 días en estado de gravedad en el hospital Ney Arias Lora en Santo Domingo y sepultada este lunes. Es lo más actualizado que tenemos aquí en Pedernales por el momento. Volvemos con ustedes a los estudios.